Que fácil decirte quiero cuando estamos solos Lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos Si tú me miras, si tú me miras Te enseñaré a decirte quiero sin hablar Mientras tengamos un secreto que ocultar La locura de quererte como un fugitivo Me ha llevado a la distancia donde me he escondido Si tú me miras, si tú me miras Cuanto más crezca la injusticia ya verás Que son más grandes nuestras ganas de luchar Palabras de un lenguaje nuevo que he construido Para nosotros, para el amante perseguido Que tiene que esconder su voz No, 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 no Cuando decidas aprenderlo no habrá silencio No te hará falta usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablarás Si tú me miras, me hablarás No, 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 no Si tú me miras, me hablarás Yo me seguiré negando, pase lo que pase A exponer mi corazón en este escaparate Y si tú me miras, si tú me miras Nos amaremos en la justa oscuridad En la trastienda que me ha visto suplicar No, 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 palabras de un lenguaje nuevo Que he construido para nosotros Para el amante perseguido Que tiene que esconder su voz No, 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 cuando decidas aprenderlo No habrá silencio No te hará falta usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablas Si tú me miras Si tú me miras No, 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 no Gracias por ver el video